Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No es que esté mal, pero es toda una tradición de escritores que han estado con cierto nexo con el poder y eso les ha ayudado a posicionar su literatura. Entonces creo que la historia nos dice mucho de cómo ellos lograron hacerlo y aunque las cosas han cambiado para bien y no sé si decir para bien, hay otros caminos y son también tan válidos como ser completamente disidente y publicar tus poemas en Twitter y en Facebook y no publicarlos en un libro físico. O sea, hay una diversidad de posibilidades. Hay que leer de todo, hay que observar. Quien crea que la escritura no está ligada a temas políticos, pues está viviendo de una manera muy inocente. Hola, soy Daniel Hurtado, soy escritor y promotor cultural. Actualmente trabajo en una editorial independiente en la Ciudad de México llamada Los Libros del Perro y organizo eventos editoriales en el Complejo Cultural Los Pinos. Tuve la fortuna, el privilegio de nacer en una familia de clase media, donde mi abuela era investigadora. Y pues tenía una vasta biblioteca en donde estaban desde las enciclopedias de Salvat hasta libros de los clásicos, de literatura mexicana, de literatura de muchas partes del mundo. Y pude acercarme a ellos gracias al acompañamiento de mi abuela. También en casa de mi abuela materna había libros que eran infantiles y esa fue como la manera en que pude acercarme un poco a las letras. Pues bueno, dentro de los libros que encontraba en su biblioteca había muchas novelas gráficas que eran como ediciones especiales de clásicos de la literatura. Por ejemplo, desde Caperucita Roja hasta los libros de los hermanos Grimm también. Como que siempre me gustó entender la literatura, pero porque no como tal me acerqué leyendo a un libro rudo, ¿no? De los clásicos, sino fue gradual. Fue acercarme primero a novelas gráficas que hablaban de estas historias que incluso estaban representadas por las películas de Disney. Y después fue aventurarme más a la poesía porque me gustaba el sonido, pero no entendía mucho. Entonces creo que eso despertó el interés en irme adentrando a los libros. Mi abuela era una gran lectora y creo que eso fue importante e incluyó mucho porque ella nos compartía desde sus lecturas de ensayos o de textos más académicos hasta poemas de Amado Nervo, Octavio Paz, siempre buscando acercarnos a la literatura y a actividades que no fueran tan comunes como jugar videojuegos o eso. No le gustaba, entonces cuando nos quedábamos en su casa en las vacaciones de verano era cuando nos daba como tertulias. Me gusta llamarlo así, pero era como un acercamiento y en realidad podíamos tomar el libro que queríamos. Pues era un poco el bullying que había porque en la escuela donde yo estudié casi no estaban interesados en los libros. Entonces no tenía como tal un tema de conversación con ellos sobre eso. Y también un poco fue que estuve moviéndome mucho de escuelas y no encontré como tal una comunidad fija de compañeros. Entonces creo que mi acercamiento a la literatura fue un poco raro porque fue entre los libros que yo leía de la biblioteca de mi abuela y los que yo adquiría en ferias de libro de Uruapan porque yo viví un tiempo en Uruapan durante mi infancia. Entonces mi acercamiento a la literatura fue de esa manera, como graduado. Inicié creyendo que estudiar letras era formarte como escritor. Y como muchos ingenuos pues entramos a letras y muchas veces no sabemos que en realidad lo que vas a hacer ahí es hacerte un crítico literario o un lingüista, es decir, un especialista en literatura, en lenguas. O sea, ves la parte antropológica de las lenguas, ves la parte biológica de producción vocálica, de producción lingüística y ves la parte también como matemática, todo lo que es gramática en sus diferentes ramas. Entonces uno entra creyendo que vas a tomar talleres de escritura y pues no, son dos cosas diferentes y que siempre las confunden. Siempre confunden que alguien que estudió letras es alguien que escribe y no. Son dos cosas distintas pero no están peleadas. Hay muchos caminos en la escritura. Desde la persona que inicia tomando talleres con grandes escritores, hay quienes aplican a becas, hay quienes buscan hacerlo de manera independiente. Yo creo que todos los caminos son tan válidos y tan respetables como un camino académico que se apegue dentro de las normas establecidas, como los que son más disruptivos. Creo que todos los caminos son válidos. El producto de los libros también tiene mucho que ver con cómo es que se genera la presentación de dichos productos. O sea, creo que vivimos en un mundo en donde ya el que te imprima cierta editorial no es un impedimento para poder dar a conocer tu trabajo como escritor, como escritora y eso es algo que se tiene que poner en la mesa porque actualmente las editoriales independientes están teniendo un papel muy importante dentro de la literatura a nivel nacional al menos, internacional también, me atrevo a decirlo. Todos estos grupos editoriales como Random House, los grandes grupos editoriales, pues sí tienen sus estrategias de marketing pero también es algo que a mí me costó entender cómo funcionaba el medio porque de por sí el ambiente literario a veces resulta ser un tanto hostil. Entonces, cómo es que logras entender todo esto y lograr como un equilibrio y además como tener tu obra, generarte el tiempo, el espacio para poder producir tu obra y además promocionarla, que esto también es importante. No podemos solo creer que el escritor se sienta, se pone a escuchar a las musas que le dicen, ah, escribe este verso, no. La escritura es algo que se hace, es un ejercicio que se hace en colectividad es un ejercicio que tallerías con tus amigos a mí me gusta creer mucho esto, que tú te juntas con tus amigos y les compartes tu texto y te hacen observaciones Eso de las musas es algo del pasado, es algo que ya no tenemos que creer que es una idea muy romántica, que un escritor se encierra con su café y su gran biblioteca y las musas le hablan y salen grandes textos, eso no es verdad. La realidad es que ya no podemos incluso encasillarnos en solo creer que literatura clásica es literatura. Hay tantas voces, tantos temas que no se han escrito que todavía hay una necesidad de crear para entendernos, para nombrar las cosas Las palabras es una herramienta muy poderosa las podemos utilizar para hablar sobre un insecto, un café o lo que sea pero siempre como llevándolo a algo más allá, algo que haga un cambio algo que nos produzca sensaciones, que nos lleve a otros mundos Eso creo que es para mí la poesía Luna Miguel la define como un destino como algo que nosotros incluso no buscamos, pero que las mismas palabras son las que te llevan a hablar de ciertos temas En mi caso, el entender primero cómo funcionaba todo este ecosistema tan complejo me llevó bastantes años, yo sabía que lo que quería hacer era escribir pero no sabía que hay diferentes caminos y fue a través de la promoción cultural que yo pude incluso dar a conocer mi obra Entonces es el camino que yo tomé, que ha sido muy generoso conmigo me ha permitido conocer a grandes escritores, a escritores locales y no por eso hace, te digo, su trabajo menos válido simplemente que sus circunstancias han sido diferentes y eso me parece que partir desde ahí, desde el amor por lo que haces, hace una gran diferencia Estos textos forman parte de lo que será mi primer libro de poemas titulado Pienso que no soy el único Tiene dos epígrafes El primero, cada uno carga a su familia, como los mendigos, sus bolsas raídas Esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar Son parte del propio cuerpo, del camino recorrido Claudia Masín Pienso que no soy el único, pero ya no sé Quintero Patear una pelota te hace hombre Ser tosco te hace hombre Sentarte con las piernas abiertas te hace hombre Acomodarte los genitales en público te hace hombre Tener muchas mujeres te hace hombre Y yo, que escribo poemas, que mis pasatiempos se resumen en ir a comprar ropa al centro comercial Mirar las luces, disfrutar un late caliente, fotografiarlo para mis redes sociales Nunca pude serlo, no en la medida que dictan tus congéneres Bajé a desayunar Bajé a desayunar, mi plato faltaba en la mesa Prisionero, se quedó en el trinchador Sin fianza El crimen, pedir un abrazo Levantar el meñique Besar a otros hombres No ser el hombre que la abuela quiere En la mesa, los platos son del mismo tono Y el mío es de colores No combina Desentona en su comedor de parota Dice que si tengo hambre Coma parado O espere a que ellos terminen Siempre el mismo tema de conversación Yo y mis decisiones No ser lo que mi familia quiere No seguir el camino de mi hermano ¿Qué hacer si siempre fui este? El primero en llorar Cuando se me caía la bola de helado Aterrorizado siempre por la tormenta y el estruendo Buscando un abrazo a las tres de la mañana Que pusiera fin al miedo A las burlas Mojé la cama ante la pesadilla Y nadie abrió la puerta de la recámara principal para recibirme Abuela pensaba que así me haría más hombre Más valiente Más fuerte Soy yo Soy eso El que dormía afuera de las puertas Con un osito de peluche Prendido fuertemente a los brazos Y el frío del mármol Perforándome los poros El que encontraban al día siguiente Mira nada más a tu hijo Decía papá Que su hermano Le enseñe a patear una pelota Que deje de jugar al té con las muñecas Que no llore Que no ayude a preparar Una carlota O de lo contrario Veremos Si se enferma de eso Que les da a los hombres Sin hijos Así un día Aprendí a jugar fútbol Siempre me tocaba hacer defensa Porque para ser portero Había que recibir sellazos Y el medio y el delantero Tienen que correr Y no asustarse con una finta Pero no todo era malo En esa mancha De pasto sintético Porque David se veía muy bien Con uniforme Esas piernas lampiñas y fuertes Esa melena castaña Que se movía Como el viento acaricia Los árboles Hacía que valiera la pena Entrenar todos los días Sudar a chorros con el sol Y ponerse en su espalda Para detener su ol Debería haber un grupo De apoyo Para todos los que no nos tenemos A nosotros mismos Para quienes no contamos Con sillas Sino vacíos Para los que nos enamoramos De una puerta O amamos una ventana Como dice el poeta Quintero Porque para dejar de llorar Es necesario el llanto De todos esos niños Pienso que no soy el único Que carga un costal De problemas Como la vez que mi hermano Le dijo al juez En el divorcio de mis padres Que no quería Que el portarretratos Estuviera incompleto Roto En cambio A mí nunca me afectó Eso que a los rotos como yo Esos pedazos de cristal minúsculos Ya no duelen Siempre Se convierten En bolas disco Brilla Bueno pues Morelia Es una ciudad muy bella Tiene un bagaje cultural Muy importante Desde los festivales Internacionales que tiene Hasta Pues la actividad cultural Como tal Y para mí Pues no fue difícil Porque Porque me considero Una persona muy sociable A pesar de que soy algo tímido Siempre Busco O sea Creo que mi mayor secreto Se los voy a compartir Es ser observador Ser un chismoso Es algo que Que me ha ayudado muchísimo Porque Siempre estarme involucrando En actividades Conociendo gente De diversos grupos Con diversas creencias Desde inscribirme a clases De apreciación musical O de piano En el concert ¿No? O también Inscribirme a idiomas O meterme Al biciantro O meterme A clases De entrenamiento Funcional Me han abierto Las puertas Con gente De distintos rubros No solamente Del gremio literario Y eso es algo Que me ha ayudado mucho A darme a conocer También En una ciudad Tan pequeña Como Morelia Donde El turismo Y la educación Son Lo que la mantiene Porque Morelia es una Una ciudad Completamente turística Y de estudiantes Entonces Pues la economía De la ciudad Pues Básicamente Parte de eso Y La belleza De De su arquitectura Y del centro histórico También le dan un plus Entonces Creo que eso ha sido Como Lo que a mí me ha funcionado Para Para animarme A Pues Pedir A lo mejor Intercambios De intereses Por ejemplo Gestionar El espacio Para hacer tal presentación Y que el café De tal amiga Me haga como El catering Y aparte Hacer Como La difusión A través de redes sociales Y como Ha sido Una especie De De montaña En donde La La misma Gente Y los mismos círculos Te van Indicando Hacia donde Moverte Entonces Por eso Creo que El observar El ser Una persona Que observa Siempre Ha sido Como Algo muy importante Para poder hacer Pues lo que He logrado Después de la facultad Yo inicié Apoyando Como Staff Festivales Al Encuentro Nacional De Poetas Jóvenes Y Bueno Después ya me invitaron Como parte del Comité Organizador Pero Yo inicié Te decía En La facultad de letras Organizando Las actividades De aniversario Y ciertas mesas De literatura Ciertos conversatorios Y después pasé A involucrarme En una revista De historia Por ejemplo En ella Conocí a historiadores Y Propuse La parte De Incluir la creación En la revista Luego Organicé El primer festival Vegano de Morelia Junto con Un grupo de veganos Que conocí Yo fui un tiempo Vegano Luego Organizamos El primer festival De poesía joven Michoacán Escribe En donde Se le dio voz A escritores Noveles Se buscó La impresión De una plaquette Con patrocinadores Y justo De esta manera Pues se dio a conocer Un trabajo Que dio Para muchas presentaciones Y fue algo Muy valioso Que hasta la fecha Recuerdo Con mucho cariño Es cansado Hacer gestión Cultural Porque pues nadie Te dice Oye muchas gracias Porque hiciste Un esfuerzo Para reunir Todo Todo el trabajo De mucha gente Y lograr Aunque sea Una plaquette Significativa Pero Te llevas Creo que esto También Hace la diferencia Entre hacer Gestión cultural Solo por interés Político A hacerlo Porque realmente Quieres hacer Algo por la sociedad Y es Va a sonar muy cursi Pero es el amor El amor por lo que haces Lo que te va a abrir Las puertas O sea Aunque tú Hagas un trato Con alguna personalidad O con algún político Siempre tienes que tener En cuenta Que lo primordial Incluso para lidiar Con las personalidades De distintos artistas Que tienen un temperamento Muy Diferente Y que tienes que tratar También con pinzas Porque No sabes Si el escritor No le gusta Que le manden Un correo O que le escriban A su celular O sea Hay que buscar La manera De acercarse Que no se vaya a ofender Que no te vaya a dejar en visto El Buscar todo eso También es parte De observar Y de De verdad Tener un cariño Por esto Dentro de De Las actividades Que yo hacía Aparte de Que tomaba Eh Daba mis clases En la mañana Y en la noche Tomaba fotos En un bar Eh Y llevaba A las redes sociales Me invitaron Una Una librera local En En su librería independiente Eh Mara En Traspatio Me invita A presentar el libro De De Cel Cabrera Que es la editora De los libros del perro Eh La arista Que no se toca Que es un libro Brutal Muy bello Que habla sobre Vivir con Parálisis Eh Cerebral Y entonces Después de esa presentación Como todo Eh Como toda buena presentación Pues hay una convivencia Después de De la presentación Uno se va al bar Y Con las chelas Con los amigos Y Y pues desde ahí Surgió una amistad Y Muy valiosa Con ella Y con Joel Osorio Que es El ilustrador Y Y Y el Quien se encarga De De hacer como Toda la parte De diseño De De la editorial Surge una amistad Importante Y Ellos me invitan A Colaborar A Como Asistente editorial En la ciudad de México Entonces Hace Hace poco tiempo Yo me mudo A la ciudad de México Y Es que también Puedo Trabajar en el complejo Cultural Los Pinos De De la mano Decel Organizando Pues Eventos Literarios Y conociendo A escritores De la ciudad de México O sea Todas estas editoriales Independientes Que yo leía Y que yo veía Como inalcanzables Ahora ya conozco A los autores ¿No? E incluso Artistas como El David Aguilar Que Recientemente Sacó su libro Pude convivir Con él También En un lugar Que se llama El Covadonga En la Roma Y bueno Es un lugar Donde se reúne Como la parte artística De la ciudad de México Y por ejemplo Está a un lado De Ticuarón Echándose unas chelas Y tú estás En tu mesa Platicando ¿No? Y pareciera Un lugar Pues Como de señores Como aburrido Pero tiene una Trascendencia cultural Importante Y creo que también El convivir Ayuda mucho También para Generar lazos Y poder Seguir gestionando También creo Que el El ser Promotor cultural No solo Y escritor Ahora Me ha como Ayudado mucho En mi parte creativa El Leer con otros ojos También a los clásicos El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó